bueno buenas a los hoy vamos a hablar volver los consejos de qué hacer cuando un loro sufre un trauma por separación muerte de la compañera o por separación de su dueño original o quien lo crió porque para que el oro no se muera de depresión o de desaliento etcétera etcétera ya que los loros cuando son separados su pareja son separados de su pareja o muere o de su dueño ellos la tristeza y depresión los mata entonces lo primero que hay que hacer en este que en estos casos es mínimo por las noches dejarlos dormir de 10 a 12 horas completamente o sea ponerlo en un sitio donde no los vaya a molestar uno ni el ruido ni nada por el estilo para que ellas puedan dormir tranquilamente lo segundo en estos casos también es por ejemplo ponerles un televisor se puede mover la jaula ponerlos enfrente de un televisor o ponerles una pequeña radio donde suene música o canciones para que esto distraiga a los loros es muy importante distraerlos para que ellos no se suman o se embullan pues en la depresión porque si no ellos van a morir literalmente van a morir lo tercero es si el loro obviamente al estar deprimido empieza con los síntomas que es autodestrucción auto mutilarse y deja de comer por ejemplo otro consejo es ponerle cacahuates me imagino que ustedes saben que son los cacahuates acá yo le siempre le voy a los pericos verdes cacahuates porque es muy importante ponerle esta semilla en particular ya que el cacahuate es como un cofrecito de tesoros entonces los pericos verdes cotorros atoleros amazonas y guacamayos obviamente se van a distraer abriendo los cacahuates y comiéndose el interior como si fuera una sorpresa por lo tanto esto también ayudan en el caso si se dejan de alimentar es muy importante tener en cuenta y de que cuando un loro sufre este trauma por separación hay que tenerle mucho paciencia también hay que hablarle hay que dedicarle tiempo al loro siento que más se puede hacer es estar siempre junto a él o donde el loro pueda verlo uno para que así se adapte a estar solo y la depresión no lo consuma tanto también otro tip y otro consejo es ponerle juguetes como una rama un tronquito un pedazo le pueden poner un pedazo de cartón por ejemplo o el tubito del papel higiénico que es de cartón se lo pueden poner para que el loro se distraiga porque eso es lo más importante para evitar que el loro la depresión lo mate hay que distraerlo literalmente para que así supere rápidamente la separación traumática de su pareja o de su dueño anterior eso es bastante importante esa es la clave literalmente para que no se muera de pena moral siempre mantén los distraídos y estos son algunos consejos que pueden funcionar con estos pericos